¡Suscríbete al canal! Era una pierna y la carne, la más grande, la tazajeé y lo del hueso lo mochamos para hacer un caldo. Miren, lo mochamos en pedacitos chiquitos para hacer un caldito. Miren, así se tazajea. Así me enseñó mi mamá a tazajear. Como yo vivía en un rancho también y me enseñaron a tazajear mis papás. Y por cierto que te enseñaron muy bien porque te quedan muy delgaditas las cecinas. Sí. Yo también me quedan delgaditas y las hago grandotas. Mi mamá me enseñó bien a tazajear. Ahí ya a veces donde mataban vacas, la invitaban a que fuera a ayudarles a tazajear y le pagaban. Porque ellas hacían las cecinas bien delgaditas y se secaban pronto cuando las ponían en el sol. Nada más que este era un pedacito chiquito. A nosotros también nos llevaban a tazajear carne cuando mataban vacas. Es que mucha gente la hace bien delgadita y se seca bueno. Y mucha gente sí tazajea bien pero la deja más gruesa. Y así delgadita se seca más pronto. Y ya vamos a echar poquita sal para ponerla ahí untada además. Ahí tiene otra más grandota que hice. Miren. Mira. Está bien delgadita. Ya de esto voy a hacer un picadillo para que llegue mi esposo de lonche. Lo vamos a picar con el cuchillo. Mejor que acá en el rancho así lo picamos con un cuchillo. Y acá lo vas a poner el picadillo. Le vamos a poner mole. Este es un picadillo. Le vamos a poner mole. No vas a que picar bien picadita. Miren aquí ya piqué una poca. Ya voy a acabar de picar la cosa. Pero miren. Queda bien picadita. Miren. Nada es que hay cuchillos especiales para esto pero nosotros no hemos comprado. Queda bien desmaratada. Aquí ya tenemos la cazuela para echarle el picadillo. Le vamos a echar manteca. Le voy a poner manteca. Le voy a poner poquita. Vamos a dejar que se redita bien y que se caliente para luego echarle. Porque me gusta, si es manteca, me gusta dejarla que se caliente bien para luego echarle lo que le voy a echar. Aquí ya está caliente. Y ya se reditió, bien reditida. Ya le vamos a poner el picadillo. Y también picadita. Le vamos a poner sal. Y le voy a poner un jitomate también. Le eché cinco chiles teñir y el jitomate lo vamos a poner a cocer. Aquí ya casi tenemos dorando la carne. Miren, ya le falta poquita porque se dora. Ya casi se dora. Aquí ya, miren, ya cocimos los chiles. Ya los vamos a moler. Y le vamos a echar dos chiles puyas. Y cinco pimientas. Son cinco. Y dos ajos. Y un puñito de comino. Ah, le está parado la silla bien. ¿Te vas a enseñar a hacer comidas? ¿Te vas a enseñar a hacer comidas, papi? No, ¿por qué? No eres vieja. ¿No eres qué? Bien. Pues no, no más las viejas se hacen de comer, se hacen de sombras. Y le vamos a poner un pedazo de cebolla. Y le vamos a poner otro allá de la cazuela también, unos pedacitos. Para que se quisen ahí. Y yo lo voy a colar. Me gusta colarlo. Cuando es así, solo que sea de puro jitomate, si no me gusta. Ven, pues. Pero cuando es chile y así que es mole, sí me gusta colarlo. A mi papá como le gustaba el picadillo de ganillo. Mi mamá recuerda que me enseñó también a hacer picadillo. Ella me enseñó a hacer todo lo que sé hacer. A cocinar, a morler, a lavar a mano. Nosotros ya, yo tengo otra hermana mayorcito que yo. Cuando yo ya tenía nueve años, ella ya tenía once. Y ya sabían, se echa tortillas. Ya mi mamá ya no molía. Ella nos dejaba que nosotros moliáramos todo. Miren cómo está quedando. Está quedando bien bueno. Yo no lo dejé ni muy seco ni muy caldudo. A muchos les gustan bien sequecitos. Y a muchos les gustan con mucho caldito. Y a mí no me gusta ni muy seco ni muy caldudito. Aquí ya estuvo, miren. Qué bueno se ve. Ya le vamos a apagar. Se ve bien rico. Echarle de lonche a mi esposo. Para que coma ya un día anda trabajando.